Estamos a punto de emprender un viaje tal vez hacia la fantasía, tal vez hacia la realidad. Un viaje lleno de relatos extraños, de preguntas y pocas respuestas. Lo que estás a punto de ver, sea que te produzca temor o gracia, dependerá de ti el creerlo o no. Comencemos entonces, con esto que he llamado, historias misteriosas de videojuegos. MacDudu, dejó la primera historia del video. Hola Nicolás, soy yo otra vez. Vengo con una anécdota que me ocurrió hace 8 años, con Inazuma Eleven 3, Drogger, para la Nintendo DS. Soy fanática de los juegos RPG, y un poco del fútbol. Así que de pequeña, viciaba con los juegos de Inazuma Eleven. Los títulos para la DS, eran como Pokémon, se lanzaban con dos versiones. Pero el tercer juego, salió con tres versiones. Bomber, Sparky la que protagoniza esta anécdota. T-Mogger Attacks. Lamentablemente, nunca pude jugar en mi consola el tercer juego, por lo que tuve que jugarlo con emulador, y aquí, es donde ocurrió un error que jamás podré olvidar. Cada jugador tiene dos barras, una de estamina, y una verde, llamada TP, con la que ejecutan los tiros, barridas y bloqueos. Cuando jugué los primeros partidos de la historia, y unos para farmear, dichas barras disminuyan con normalidad. Una vez terminé toda la historia, y comencé con el postgame, decidí usar trucos, para reclutar jugadores de otros equipos, y así formar un equipo poderoso. Solía agarrar a mis personajes favoritos, o los que de plano, no puedes reclutar. Luego de un largo farmeo, comencé un partido contra uno de los equipos secretos, el equipo Dark Angels. Decidí grabar un video del partido en mi vieja laptop, y como se puede ver, por alguna extraña razón, mi barra de TP y estamina, sin importar las técnicas que usaban mis jugadores, no se reducía. Lo único que sabía de ese partido, era que a los Dark Angels, nunca se les sacaba la barra de TP, lo que vuelve a este, un partido bastante difícil. Al principio pensé que el truco de reclutamiento, era el responsable, pero cuando gané ese partido, la barra de TP y estamina, volvió a la normalidad. Existe un truco para la barra de TP, pero jamás lo usé. Lo siguiente, fue enviado por, Jano. Hace unos minutos estaba grabando un gameplay de AirDwarf Jim 2, en la consola original, en el nivel, Adderly Abducted. ¿Alguien sabe, si es normal que cuando le disparo a un ovni que se está llevando una vaca, el juego muestre gráficos basura? Esta historia, fue dejada por, Katomishiro6864. Saben, llevo años en negación, desde la primera vez que lo descubrí en internet. Cuando yo era niña, teníamos el juego de Dark Hunt, en una consola pirata. Un día, mi abuelita me miraba jugar, y, en un momento, como no pasaban patos, le disparé al perro. Mi abuelita rió. Luego se mostró al perro, molesto, con vendas que formaban una X en su pecho, y otras más en su cabeza. Siguió el juego normal, el único cambio, era el perro que llevaba vendas. Pasados varios meses, estábamos mi familia, mi abuelita y yo jugando. Nuevamente, lo mismo, le pude disparar al perro. Tiempo después, cuando tuve internet, vi videos de curiosidades de videojuegos, y ahí, fue donde me molesté, cada vez que decían que no se podía disparar al perro, porque yo, si pude hacerlo dos veces. El juego si era original, solo que le habíamos sacado la parte de plástico, porque si no, no entraba en la consola. Nati Menéndez, dejó el próximo relato. Estaba jugando Super Meat Boy. En el juego, hay unos coleccionables que son unas culitas. A la hora de jugar, tenía alrededor de 80, la cuestión, es que estaba tratando de conseguir 90, para desbloquear al Capitán Viridia. Me di cuenta que en el selector de personajes, donde se pueden ver cuantas culitas posees, por alguna razón, estaban mal contadas. Cuando me faltaban alrededor de 15 o 10, en el selector de personajes, salía que me faltaban 5. Conseguí unas 5 más, con lo cual terminé desbloqueando al último personaje, desbloqueé a Steve de Minecraft. Sin saber qué hacer, y con miedo de que se me hubiera bugueado la partida, salí y volví a entrar. Ya se me había desbloqueado al Capitán Viridia, y la cantidad de culitas era la correcta. Lo raro es que aún tengo desbloqueado a Steve, a pesar de no tener las 100 culitas que se necesitan. Sé que hay errores o glitches para duplicar las culitas, pero en ningún momento, traté de hacer alguno de ellos, así que supongo, que fue un error a la hora de salvar datos, o algo por el estilo. La siguiente historia, fue dejada por, Norio Koga. Hola, esta es una de las tantas anécdotas que tengo, y a mi parecer, es la que más me ha marcado. Era el año 2014. Me había quedado completamente enamorada de la serie de novelas visuales, Nonaku Koroni. Sobre todo, con Higurashi, que con permiso de Umineko, me parece una de las obras de ficción mejor escritas de todos los tiempos. En fin, estaba obsesionada con el juego, así que cada tanto, intentaba buscar más contenido del mismo, tanto oficial como no. Desde fanficsons hasta foros japoneses abandonados, la pasión que despertaba Higurashi en mí, trascendía lo fetichista. Un día, navegando por sitios de torrens japoneses, me encontré con un port de Higurashi para Game Boy Advance. Esto me sorprendió bastante, ya que nunca había escuchado sobre este port, así que descargué el archivo. Extrañamente, en la carpeta, no venía ningún archivo .gba, sino, un archivo ejecutable, junto a un capítulo de la novela visual de Higurashi, creo que era, Onika Kusigen, más específicamente, la versión del Comiket. No recuerdo muy bien, pero por lo que entendí, lo que hacía el programa, era convertir un capítulo de la novela en una ROM de Game Boy Advance, y desde ahí podría jugar. Me decepcioné un poco al saber que no se trataba de un proyecto de la mano de, Sevent Expansion, la desarrolladora del título. Además de que, no habría realmente mucha diferencia con las versiones originales de los juegos. Pero bueno, aún así procedí a ello. Una vez hecha la conversión, corrí el juego en el emulador. Salieron unas cuantas pantallas las cuales, advertían al jugador sobre no piratear y bla bla bla, como en los creepypastas, no le di importancia. Luego, en vez de la pantalla de título, simplemente se mostró a Rena, una de las tantas chicas del juego, y su respectivo diálogo. No había música, ni siquiera el típico llanto de las cigarras, característico del título. Mi conocimiento del japonés en ese entonces era nulo, así que no entendía para nada lo que me estaba diciendo, por lo que comencé a saltarme su diálogo, hasta que su sprite cambió a su mirada, de cuando estás en una escena tensa. Empezó a dictar mi dirección MAC, e incluso, mi dirección IP. Yo en ese entonces, estudiaba varias cosas relacionadas a informática, y estaba metida en unos cuantos círculos de hacking, por lo que reconocí inmediatamente todos esos datos, y se me erizó la piel. No lo dudé ni un segundo, desconecté la computadora y por pura paranoia, la desarmé por el miedo de haber descargado algún keylogger, otro llano, que pudiera arruinar alguna pieza importante de mi PC, o filtrar información. Ni siquiera pude dormir, pensando en como una ROM de Game Boy Advance, pudo realizar una hazaña de tal calibre como esa. Varios años más tarde, me enteré de que simplemente se trataba de un sistema anti-piratería, y me reí un poco de mí misma, pero me sigue sorprendiendo espeluznante e intrigantemente, el hecho de que pudieron hacer eso con una ROM para una consola así. Ayer Uyday, compartió este extraño acontecimiento. Me pasó algo re rarete, en Sonic 1. Luego de perder en el segundo acto de Scrap Zone, pasé automáticamente a la fase de jefe de esa zona. Luego de eso, el juego se trabó, y avancé a la zona de uno de los jefes de Sonic & Knuckles, y el título se congeló nuevamente. Tamianarias23, envió la próxima historia. Ayer me pasó algo muy extraño. Me encontraba jugando Mortal Kombat 4 Gold, en un emulador de Sega Dreamcast, en mi celular. Después de terminar un combate, de pura casualidad, reinicié el juego. En lugar de mostrarme la pantalla de copyright del título, aparecieron las texturas de Kung Lao, el personaje que escogía anteriormente, y pasado eso, el juego siguió normal. No sé si fue un error del arromo del emulador, pero se me hizo curioso este bug. La siguiente anécdota, fue dejada por, JustGeneric75. Inicié la ROM de la versión española, de Pokémon Esmeralda, ya que estaba aburrido, y quería ver que tan lejos llegaba en la partida, antes de aburrirme y abandonar el juego por milésima vez. Lo primero que hice, fue abrir el apartado de opciones, para configurar el marco de diálogo y la velocidad del texto. Sin embargo, al hacerlo, el juego se quedaba en negro, y el emulador dejaba de responder, saltándome el mensaje, de que la app no estaba funcionando. Confundido, comencé a grabar, para ver si ocurría de nuevo, y, ocurrió. En el video que grabé, reinicié el emulador tras que este dejara de funcionar, y, en lugar de usar la versión española, cargué la ROM de la versión americana, para ver si pasaba lo mismo. Curiosamente, en la versión americana, esto no sucedía. Era, de nuevo, culpa del Game Shard de Raltz, que apareció en la parte 11. Por algún motivo, me olvidé de desactivarlo, y por eso al entrar al menú de opciones, se trababa. Supongo que es normal que el juego se trabe. ¿Pero el emulador? Man, eso ya es algo un poco más raro XD. También tengo otro suceso extraño, que me ocurrió con un mod de Doom, llamado, Project Brutality. Mientras estaba en uno de los mapas del episodio 2, Shorts of Hell, entré a una habitación donde habían Lost Souls, y un demonio, de esos que son rosados. Acabé con los demonios, pero, uno se quedó atrapado en la pared, o se volvió invisible. Veía como si un Lost Soul estuviese andando por el lugar, y sonaba como si me quisiera atacar. Le disparé, pero no pasó nada. El Eratowa, compartió esta corta experiencia. Hace unos meses, estaba jugando GTA San Andreas. Vi un peatón bugueado, que tenía la misma skin que la princesa. Logré grabar un clip, e incluso lo subí a mi canal. Drag Kalashnikko 814, dejó esta historia. Un domingo que estaba solo en mi casa, me puse a jugar en mi laptop, a Lace of Empires 2, el clásico. Inició un mapa tipo Yamura, en el bando de los celtas. Entonces, cuando mi reino iba a ser invadido, la pantalla de mi laptop empezó a ponerse en blanco, hasta trabarse la PC. Forcé el apagado de la computadora, y posteriormente, inició de manera normal. Sé que no es algo aterrador, pero fue extraño. El próximo relato, fue compartido por, Contrafeye3969. Una vez estaba jugando Garrismore, en la PC de mi hermano, en un mapa de Left 4 Dead 2, el último de la campaña Death Center. A mi me gustaban las historias de terror de Garrismore, donde dicen que hay espíritus, así que me hice el gracioso y, de chiste, puse un montón de dinamita alrededor mío y luego la exploté. Después, esperé para ver si venía un fantasma, para explotarlo con la dinamita. Esperé por unos minutos, y al voltear a la izquierda, vi como una figura completamente negra, corría hacia mi. Lo vi por dos segundos y volteé sin pensar, sin haber procesado lo que pasó. Tenía la animación de correr con la physics gun, excepto, que la figura no tenía esa arma. Al darme cuenta, volteé rápido, pero la figura había desaparecido, luego exploté la dinamita. Podría haber sido yo viendo cosas, pero igual sentí terror. No ayudó que estaba solo en la habitación. Esta experiencia, fue enviada por, Urielul0861. Hola Nicolás, quiero contar esta historia, porque no me ha pasado desde entonces. Yo estaba jugando Fortnite en el modo cero construcción. Me encontraba en un castillo, donde había un jefe de zona. Este se supone que al verte, te comienza a atacar con un martillo, o una escopeta, que lanza espadas. Bueno, yo me había encontrado con el jefe, y comencé a dispararle hasta que me di cuenta, que no traía ni el martillo, ni la escopeta, solo me seguía hacia donde yo iba. Terminé completando una misión de daño gracias a esto. Ronimero, dejó el siguiente suceso extraño. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Les quisiera contar algo que me sucedió en el emulador de la Nintendo Switch, con el actual juego de, Fire Emblem Age. Estaba jugando como de costumbre. Después de completar una escaramuza, regresé al Somniel. Posteriormente, ingresé al Coliseo para entrenar a mis personajes, y prepararlos para la próxima batalla. La cuestión es que, al acceder al Coliseo, el fondo de esta sala, se tornó de un color fuera de lo habitual. Ese fondo, luego desapareció, cuando salí y volví a ingresar a la sala. Pasados tres días, estaba jugando con normalidad, cuando este suceso se volvió a repetir. Pero, en esta ocasión, fue en todo el mapa del Somniel. No únicamente afectando el fondo, sino que a todo en general. Al igual que la vez anterior, tras entrar en una sala y salir, se logró quitar esa peculiar distorsión. Logré grabar cuando sucedió esto. En mi opinión, creo que solo era un error de renderizado, por parte del emulador, ya que el juego es muy reciente, y es posible que al no estar muy bien optimizado el emulador, haya ocurrido esto. Pero en sí, no deja de ser algo curioso que me haya sucedido. El filósofo, compartió lo siguiente. Hace poco, instalé todos los Black Ops Zombie, para jugarlos con unos amigos. Inicié el primer Black Ops, y cargué el mapa Ascensión. Decidí probar los comandos, para luego poder trolearlos. Ingresé el comando Noclip. Cuando atravesé una pared, empezó a sonar la risa de la niña, que normalmente suena cuando el cofre cambia de lugar. No sé si es normal que suene ese sonido, y desconozco si esto pasa en otros mapas. La siguiente experiencia, fue dejada por, Sombra404. Muy buenos días. Tengo una anécdota que me ocurrió hace relativamente poco, en el videojuego Project Zomboi. Tenía una partida single player, con algunos mods de armas. Estaba en mi base con mi personaje, durmiendo cuando éste fue repentinamente despertado por el característico ruido de un zombie. Cuando bajé para revisar de qué se trataba, me encontré un misterioso cadáver humano, muy similar al cuerpo de la princesa. Sin rostro, y al parecer, sin texturas muy detalladas, además de la característica posete. Por suerte, pude sacar una captura y grabar un poco de lo ocurrido antes de cerrar el juego. Now, dejó el siguiente suceso extraño. No es algo tan misterioso, pero es bastante curioso. En Fortnite, se me quedó bugueada la animación de correr. Durante toda la partida, se vio este efecto. No importaba qué acción hiciera, el efecto, seguía ahí. La próxima experiencia, fue compartida por, Xion Wasduru. Yo tuve muchas anécdotas raras en juegos, pero la que más recuerdo, ocurrió jugando a Ben 10, Alien Force de la PS2. En ese momento, era uno de los pocos juegos que me gustaban, así que lo jugaba con bastante regularidad. Procedí a iniciar una nueva partida, llevándome la sorpresa de que en el primer nivel, el de la feria, tenía a todos los aliens desbloqueados. Nada raro, si no fuera porque en ese momento, yo no poseía una memory card. Los que ya jugaron este título, sabrán que es imposible empezar con todos los aliens, debido a que por conveniencia de la historia, solo se empieza con dos. Recuerdo perfectamente contarle a mi hermano, y que este no me creyera. Le conté con lujo de detalle, como funcionaban los aliens que nunca desbloqueamos. Puesto que, como ya dije, no teníamos una memory card, y no jugábamos lo suficiente como para pasarnos el juego en un día y conseguirlos. La última historia del video, fue dejada por, Adrielox1. Buenas, aquí les dejo mi relato. Esto pasó hace ya bastante tiempo, una vez, mientras jugaba Minecraft en la noche con un amigo. De repente, entró al realm en el que nos encontrábamos, un sujeto que tenía de nombre, Steve, el cual llevaba una skin de Ender Dragon. Esto se nos hizo extraño, ya que al ser un realm, solo estábamos él, otro amigo y yo. No había maneras de que alguien, pudiera entrar, así nada más. El caso es que este Steve, fue a la casa de mi amigo, y empezó a pegarnos y a tratar de destruir su casa, mientras escribía cosas muy raras en el chat. Ponía frases en otro idioma, texto bugueado, y un intento por hablar español. Recuerdo que también llegó a decir el nombre real de mi amigo, lo cual nos asustó un poco. Encerramos a Steve, para que no hiciera más destrozos, y después de un rato, se salió del realm. Pensamos que ya había acabado todo, pero por alguna razón, mi amigo también se salió, así que me quedé yo solo. Al cabo de unos segundos, mi amigo regresó y de la nada empezó a pegarme y a destruir su casa de una manera muy extraña. No parecía que él estuviera jugando, hacía todo de una manera rara y torpe. Yo estaba más chetado que él, así que casi no me defendí, solamente le pegué unas cuantas veces, para que se calmara, pero él seguía con su errático actuar, hasta que se fue. Steve volvió a entrar, y se puso a escribir cosas raras en el chat. Mi amigo se unió de nuevo, y, cuando vio a Steve, no dejó de dispararle con su arco, acabando con él, una y otra vez. Yo traté de decirle que parara, para ver si podíamos hablar con Steve, pero no hubo forma. Steve trató de escapar de nosotros, hasta que lo matamos, y salió del realm. Inmediatamente, traté de preparar una jaula en el punto de aparición del mundo, por si regresaba, pero después de esa vez, jamás lo volvimos a ver. Al día de hoy, ninguno de los dos, se explica quién era ese tal Steve. Así llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Si te gustaría que una de tus historias aparezca en alguno de estos videos, puedes compartirla, dejándola en los comentarios de alguna de las partes de esta serie, o publicándola como un comentario en mi grupo de Discord. Si tienes pruebas del hecho, puedes subirlas al grupo, o a tu canal de YouTube. Ahora, como siempre, quiero darle las gracias a los usuarios, que donan en Patreon y a los miembros del canal. Asimismo, debo darle las gracias a Silence, el usuario compositor del tema final de este mes. Su canal, y el nombre de la canción, podrán encontrarlos en la descripción. Ya sin nada más que agregar, me despido. Nos veremos, el próximo domingo, con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!